Hola, hola amigos, nuevamente aquí en su canal CompuCell En el día de hoy les traigo un excelente video Les voy a mostrar como podemos desbloquear O descifrar Un archivo PDF De una manera muy fácil y muy rápida Así que bueno, quédate hasta el final Y vamos con el video Ok amigos, bueno vamos a empezar con el procedimiento Como siempre todos se los voy a dejar en la descripción del video Van a encontrar esta página Cuando encuentre esta página Simplemente vamos a darle aquí donde dice Prueba gratis Con este software es que vamos a poder desbloquear O eliminar Nuestra clave de PDF Incluso pues tiene otras herramientas interesantes Que les estaré mostrando más adelante Una vez que lo hayan descargado Lo instalan Y ya que lo hayan instalado Les va a aparecer un icono igual a este Listo Este aquí simplemente vamos a darle clic derecho Ejecutar como administrador Vamos a dar todos los permisos Y nos va a aparecer esta interfaz Listo Aquí en esa interfaz es que vamos a poder hacer el procedimiento Bueno, ¿Qué nos ofrece esta aplicación? Tenemos dos opciones Una que es recuperar la contraseña del PDF Con tres métodos que ya les voy a mostrar Y la otra es que podemos eliminar cualquier tipo de permiso de edición restringida de PDF Esto incluye edición Incluye temas de... Tiene... Incluye otros temas de... De permisos que se le pueden adquirir a un archivo Y que esta aplicación los puede eliminar sin dañarlos ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el tema de recuperar la contraseña Entonces simplemente le vamos a dar clic aquí Y aquí nos van a aparecer tres opciones Nos van a aparecer el ataque de diccionario El ataque de fuerza bruta Y el... Con máscara Y el ataque de fuerza bruta para todas las posibilidades Ya les voy a mostrar como funciona El primer ataque es simplemente Un diccionario De las... De las contraseñas más comunes que hay O de las que más se usan Y pues él intenta encontrar entre esas La que sea correcta para el archivo Ustedes simplemente van aquí donde dice configuración Y aquí les va a aparecer el diccionario Si esto les aparece en azul Simplemente le dan donde dice descargar diccionario Y ahí ya les va a aparecer Les va a descargar la... El que necesitan para poder eliminar la contraseña ¿Ok? Le dan aquí donde dice empezar Y pues obviamente él va a arrancar ahí Y hacer el procedimiento Vamos a hacer la prueba con un archivo ¿En qué tengo? Vamos a ver Ah, es este que tiene el contraseña Ok, aquí ¿qué nos dice? La aplicación nos dice que es un archivo PDF Que tiene este tipo de contraseña de protección Y que es una complejidad alta de la contraseña Puede que la contraseña no sea muy difícil Pero el tipo de protección sí lo es ¿Ok? El encriptado Entonces, bueno Ya una vez que ya han colocado aquí Como dice contraseña es conocida Entonces ya vamos a hacer el primer ataque Que es el del diccionario Y le vamos a dar empieza Aquí automáticamente Él va a empezar a hacer el procedimiento Como ven ustedes aquí abajo Va mostrando como las contraseñas Más comunes que hace La que pone la gente En el momento de encriptar un archivo Y él va probando una por una A ver si encuentra la... Como tal la contraseña Esto es algo de tiempo Todas estas aplicaciones de datos Llevan bastante tiempo en encontrar la contraseña ¿Ok? Entonces es un tema de paciencia Bueno Listo Vamos a pararla Y está el segundo ataque Que me parece a mí Que pues es el mejor que hay Porque aquí podemos incluso Especificar algunos aspectos de la contraseña En caso de que sea el archivo nuestro Y que más o menos Tengamos un indicio De cómo nosotros ponemos contraseñas En muchas ocasiones podemos decir Que son solo letras minúsculas O solo letras mayúsculas Incluso solo números O símbolos especiales De esta manera vamos a poder Como especificar un poco El tipo de contraseña Y de esa manera También vamos a poder agilizar el procedimiento En mi caso yo ya conozco la contraseña Entonces le voy a dar Yo sé que son números Entonces solamente voy a dejar seleccionados números Para que no haga tan largo La búsqueda de la contraseña ¿Listo? Una vez que ya hemos seleccionado acá Le vamos a dar donde dice aceptar Y le vamos a dar donde dice empezar Aquí automáticamente va a empezar A buscar la contraseña Como ven Y pues lo que vamos a hacer Es darle tiempo a que termine Vamos a esperar a que termine Ya estoy nuevamente con ustedes Ok, como podemos ver Ya se terminó de encontrar la contraseña Aquí aparecen Son seis unos También aparte de la contraseña Como aquí se muestra También nos aparece Que también se pueden hacer otras cosas Como desbloquear Todo lo que sean restricciones De todos los PDFs Ok Entonces eso lo podemos hacer Ya directamente Con la otra parte que tenemos en la aplicación Ya les voy a mostrar Ya les voy a mostrar cómo se realiza Por el momento podemos verificar Aquí vamos a copiar aquí la contraseña Y vamos a probar efectivamente que nuestro PDF se puede abrir Ok Entonces bueno Vamos a copiar la contraseña Ya pueden dar aquí derecho a copiar O aquí en el botón copiar También da lo mismo Y vamos a abrir el archivo Nuevamente Para verificar que la clave que nos encontró la aplicación Es la correcta Como les digo Este es un proceso Demoradito Obviamente Por todo lo que es la encriptación Pero ya una vez que Encuentra la contraseña Como ustedes pueden ver Se abre completamente Y queda perfectamente En el archivo Ok Es un tema simplemente de paciencia Y ya podremos solucionar Todo el tema de las contraseñas del archivo Les voy a mostrar adicionalmente Lo que nos mostraba ahorita la aplicación Que eran estos tres ítems Aparte Entonces Aquí simplemente Vamos a regresar Al menú principal Y vamos a utilizar este Este es con lo que vamos a poder Eliminar Todas las restricciones de edición De nuestro archivo Entonces simplemente Igualmente Seleccionamos el archivo Así como está ahí Así Pegamos la contraseña Porque nos pide la contraseña Ya la encontramos Entonces simplemente es pegar la contraseña Y listo Confirmamos Y ahora Le vamos a dar Aquí donde dice Eliminar Para que elimine Las restricciones de edición Y como ven Ya nos dice Que se eliminó satisfactoriamente Aquí ya nos aparece Ahí la carpeta Porque lo que hace Es hacer una copia nueva Como una copia Del archivo Ya una vez desbloqueado Y ya aquí Pues vamos a poder hacer Cualquier tipo de edición Ok Como vieron Pues ya Nos ayudó la aplicación Por medio de esta opción A recuperar la contraseña De nuestro archivo Y también nos permitió Poder hacer El desbloqueo De todas las restricciones Que pueda tener un archivo PDF Como ven Pues es muy completo Muy fácil de usar También tenemos El ataque de fuerza bruta Que es el último Que yo les digo Este es un procedimiento Bastante largo ¿Por qué? Porque Simplemente prueba Todo tipo de combinación Posible Entonces Obviamente Este tipo de procedimientos Son extremadamente largos Lo podrían Digamos Dejar una noche Hasta el otro día Y así Para poder encontrar Una contraseña Obviamente Este es el más efectivo En caso que sean De pronto Archivos descargados De internet Que estemos En este momento Usando Y que queramos Saber la contraseña Entonces Si es así Pues van a tener Que usar este método Que es el más largo De igual manera Seleccionan Le dan empezar Y es lo que va a empezar Aquí es hacer Todo tipo de combinación Posible Hasta encontrar La contraseña Del archivo Ok Bueno En sí Pues esto era Lo que les quería mostrar Como ven Pues es una excelente Aplicación Muy fácil de usar Muy completa Pues van a poder Solucionar Todo el tema De los PDF Porque también Pues van a tener La opción De eliminar Todo lo que es Las restricciones De edición Y aparte Pues poder Descifrar La contraseña De cualquier Archivo PDF Como siempre Pues las personas Que no están suscritas Las invito a que se suscriban Al canal Cualquier duda Me la pueden dejar Aquí abajo En los comentarios En la medida de posible Se las estaré Solucionando Ok Bueno No siendo más Que tengan un excelente día Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!